Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy, yo me encuentro muy feliz, muy contento porque ya estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión este video es del tipo de videos en los cuales les recomiendo una aplicación, así que si quieren saber de qué aplicación se trata, quédense aquí muy pendientes. Y comencemos. En esta ocasión la aplicación que les voy a recomendar es mi juego favorito de este momento. Este juego está disponible tanto para iOS como para dispositivos con Android, así que cualquiera de ustedes lo puede obtener de una manera gratuita y muy muy fácil. Simplemente lo que vamos a hacer es irnos aquí al App Store y vamos a buscar esta aplicación que se llama Stack. De todos modos si no piensan a ver el nombre en esta parte, ya saben que se los dejo en este costado para que simplemente lo busquen y lo descarguen. Ya saben en la Play Store y en la App Store está disponible, entonces simplemente lo van a tener que descargar. Una vez que lo hayan descargado, simplemente vamos a abrirlo. Y lo primero que vamos a ver es esta interfaz que está ahorita en este momento. Obviamente si a ustedes les llega a salir publicidad, simplemente es cuestión de presionar la tachita para cerrarla. Y es todo lo que tienen que hacer. Aquí tenemos unos controles muy simples que es para activar o desactivar el audio, ver más o menos cuáles son los récords, ver lo que es diferentes tipos como de colores que vamos a ir juntando con nuestros diamantes que tenemos en esta parte. También aquí tenemos lo que es esta opción para ver lo que son juegos relacionados o lo que es la aplicación directamente en la tienda de aplicaciones. Y prácticamente es todo lo que tenemos. Para jugar es muy sencillo, simplemente vamos a presionar lo que es este cuadrito de lo que es esta especie como de cubo o de cuadrado. Y como pueden ver, más o menos nos vamos a dar una idea ahí de lo que se trata, que es muy muy fácil. Aquí voy a perder ahorita simplemente para volver a empezar el juego. Para jugar, como les comento, es muy sencillo, simplemente vamos a tocar la pantalla y de lo que trata es de acomodar esa especie de recuadrito encima del otro, lo más perfecto que se pueda, para poder ir juntando más y más niveles. Y no lo que va a pasar es que se va a ir cortando y va a ser más difícil porque el recuadrito va a estar un poco más pequeño. Es muy sencillo de hacer, en serio es muy fácil y muy entretenido, vamos a volver a intentarlo. Vamos a darle aquí en la opción de play. Y como pueden ver, ese recuadro debe de quedar exactamente encima para que vaya a tener más oportunidades de llegar más arriba. Si se pudieran dar cuenta, cuando brilla lo que es el cuadradito significa que lo puse de una manera perfecta, lo cual es bastante bueno porque significa que voy muy bien. Ahorita ya llevo cerca de 20 puntos. Y como pueden ver, conforme va subiendo, el color de los recuadritos va cambiando. Podemos ver que ya estamos a punto de llegar a los 30 puntos, pero en verdad el cuadrito ya está muy muy chiquito y como pueden ver ya perdí. Es lo que les comento, simplemente el objetivo de este juego es llegar lo más alto que puedas. Como pueden ver aquí, mi récord es 63, pero ustedes obviamente lo van a poder superar. Conforme vamos pasando, nos van dando estas especies como de diamantitos. Como les comentaba, para poder comprar diferentes tipos de torres y diferentes tipos de cuestiones para este juego. Vamos a jugarlo una vez más. Simplemente toco la pantalla, le voy a poner aquí en play y vamos a empezar. Como pueden ver, ahí voy bastante mal porque en todos creo que he fallado un poco. Podemos ver que ahí lo he hecho de manera perfecta. Vamos a seguir subiendo. Vamos a darle. Podemos ver que ya llevo 22. Y lamentablemente lo toqué dos veces. Si a ustedes les llega a parecer algo relacionado a esto, puede ser que vean un video y les van a dar más diamantes. Esto ya es cuestión de gusto. Simplemente es jugar para juntar más puntos y juntar lo que es un mayor récord en comparación de tus amigos. En verdad este juego es muy sencillo, muy recomendado. Es mi favorito, por lo menos de este momento. Entonces se los quería recomendar. Y bueno, entonces es un punto para este video. Espero que en verdad les guste bastante. Este juego es muy sencillo. En verdad para tus ratos libres o esos momentos de aburrición creo que va a ser perfecto para ti. No olvides descargarlo. Te recuerdo, este juego se llama Stack. ¿Cómo te parece en esta parte? De todos modos te dejo aquí el nombre para que lo busques y lo descarguen. Te recuerdo, está disponible en ambas plataformas. Y simplemente fíjate que se llama igual y tenga este icono y descárgalo. Muy, pero muy recomendado. También no olvides aquí abajo en los comentarios dejarme si tú conoces otro juego que está tu favorito del momento. Por favor déjamelo saber para próximamente traerles un video. También no olvides que como en cada video de hoy, ya aquí te dejo mis redes sociales. Ya saben que tengo Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter. Donde me puedes seguir, me puedes contactar. Nos podemos tener al tanto todo, todo, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier saludo. En estas redes sociales que te aparecen en este costado de tu pantalla. Tampoco te lo ves que tenemos un grupo de la comunidad. Aquí abajo en la canjita de información, en la descripción de este video te dejo el link de la comunidad. Un grupo de Facebook donde ya sabemos bastante gente y te podemos ayudar a solucionar cualquier problema que se te presenta. Así que no olvides tampoco unirte al grupo de la comunidad. Y bueno amiguitos, tampoco un punto bastante importante es que no olviden suscribirse. Ya saben que en el botoncito que te aparece en esta parte de abajo o en este costado derecho, dependiendo tú en qué dispositivo estés viendo este video. Si tú estás desde tu computadora, aquí te dejo un botoncito donde dice suscríbete y con una carita feliz. Simplemente vas con tu cursor, le das clic y te suscribes a este canal y te llegarán los videos directamente a tu página de inicio de YouTube. Y no te perderás ningún video, nada, nada, simplemente suscribiéndote. Y ahora, amiguitos, me despido. Que tengan un excelente fin de semana, por así decirlo, un excelente jueves. En verdad espero que se la pasen bastante bien. El fin de semana les voy a traer otro video. He estado un poco ocupado, por eso me he tardado. Pero el fin de semana les traigo un video muy, muy bueno para que eviten que los espíen en su dispositivo. Se los voy a traer para dispositivos con iOS y si ustedes quieren también se los puedo traer para dispositivos con Android. Es un video muy sencillo que es para tomar unas precauciones cuando prestas su teléfono. Entonces creo que es un video que vale mucho la pena. Pero bueno, esto me despido. Gracias por todo. Nos vemos. Bye. Gracias por ver el video.